La chica blanca, la chica tan chula, suele la que canta por dentro de las nubes, suele la que canta por dentro de las nubes. La chica blanca, la chica tan chula, suele la que canta por dentro de las nubes, suele la que canta por dentro de las nubes. La chica blanca, la chica tan chula, suele la que canta por dentro de las nubes, suele la que canta por dentro de las nubes. La chica blanca, la chica tan chula, suele la que canta por dentro de las nubes, suele la que canta por dentro de las nubes, suele la que canta por dentro de las nubes. Nuestra Madre María Santísima, quien llena de humildad, de esa humildad que agrada tanto a Dios, aceptó formar en sus entrañas virginales a nuestro Salvador, Jesucristo. A ella confiemos nuestros corazones. Con ella esperemos gozosos a nuestro dulce Jesús niño. Por medio de ella, entreguemos nuestras riquezas y miserias al Señor, seguros de su poderosa mediación. El Señor se acerca a nosotros para colmarnos de su amor. Esto es Navidad. Con alegría y gozo recibamos al presbítero Mauricio Sánchez, párroco de la Iglesia San Juan Bosco, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz, el amor, la felicidad, la alegría, la sabiduría que brotan de la fuente inagotable de Cristo, el Señor que viene a nuestro encuentro, esté siempre con todos ustedes. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Bienvenidos todos, hermanos y hermanas, para compartir en la Casa de Dios, en la Casa de la Misericordia, este gran misterio de la Eucaristía. También oramos por todas las personas que en este momento, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, se unen a este encuentro con Cristo el Señor, que pronto viene a colocar su presencia, su sabiduría en nuestro corazón, en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía, especialmente por la paz. No hay nada bello y más hermoso en la tierra que la paz, aquello que proclamaron un día los santos ángeles y arcángeles y los pastorcitos en Belén, y por esta época, por este tiempo, por Navidad. Vamos a orar por la paz en el mundo entero, especialmente por la paz en Israel, por la paz en Ucrania, y en cualquier parte del mundo donde haya violencia, que cese la violencia, se detenga todo ese gesto de amenazas, de conflictos, y que reine la paz, reine la paz, junto a la paz, la concordia, la fraternidad, el respeto mutuo, especialmente el respeto a la vida y a vivir digna y santamente, como quiere Dios. Oramos por todos los presentes, oramos por cada una de las personas que hacen posible que transmitamos, que salga al aire esta Eucaristía, para que sea una gran y maravillosa bendición para muchos corazones, para muchas almas, porque la oración nos une a todos. Estando en sintonía con Dios, donde estemos, donde compartamos la fe, ahí está presente siempre el Espíritu Santo, llenándonos de su gracia y de su paz. Estamos ya en el tercer domingo, víspera, encendemos la tercera velita, color rosado, también los ornamentos de hoy, las casullas de color rosado. Es el tercer domingo de la alegría, conocido en latín como Gaudete, domingo de la alegría. Que esa luz que se enciende en la corona y también las que la tengan en la casita, nos ayuden a comprender lo grande que es Dios. Mientras más avanzamos en ese encuentro con Él, mayor luz recibimos. Y pongo un ejemplito, en las madrugadas, los que a veces no se quedan dormiditos, se levantan tempranito, por ahí como a las cinco y media, a las seis. A medida que vamos saliendo al resplandor del cielo, nos damos cuenta que va poco a poco, como sin darnos cuenta, creciendo el resplandor, la luz y luego sale el sol. El sol de justicia es Cristo. Y mientras más nos acercamos a Él, mayor luz vamos a recibir, mayores gracias, mayores bendiciones. Eso es lo que quiere Dios, que nos encontremos realmente con Él. Porque Él nos trae la paz, la alegría y el gozo. Que la familia, el hogar y cada uno de nosotros vivamos este tiempo bonito y hermoso de Navidad, llenos de luz, es decir, llenos del amor de Dios, llenos de la sabiduría y de la presencia del Señor que viene a salvarnos. Antes de compartir estos sagrados y maravillosos misterios, con humildad, con sencillez, delante de Dios, arrepentidos, con sinceridad. No nos subimos el corazón, no nos subimos el corazón. De verdad, con sinceridad, que salga de lo profundo del corazón. Que queremos cambiar, que queremos ser mejores, que queremos quitar el rencor a veces, la indiferencia, la apatía, a veces ciertos rechazos a los hermanos, incluso a la misma familia. A veces cerramos más el corazón que las puertas. Tenemos todas las puertas abiertas de la casa, pero la del corazón está con cerrojo y un candado bien grande que nadie lo puede abrir. Bueno, el Señor nos invita a eso, abrir el corazón a Dios, a la gracia, a la santidad, y sobre todo al hermano, al hermano que nos vamos a encontrar estos días. La Navidad es bella, pero es bella no por los adornos, por las luces, por las hallacas que son buenas, por los brindis. La Navidad es bella porque hay mucho, ¿mucho qué? Amor. Eso es lo más bello de Navidad, que hay mucho amor. Y del amor brota toda bendición y toda gracia, toda fraternidad, toda comunión. Y sobre todo, donde no hay amor, es que comenzamos a repartir las hallacas, quedó la mitad sin comer. Y cuando hay amor, sobran como 20, 50 hallacas. Esa es la diferencia, que donde hay amor, sobra todo, porque Dios es el amor por excelencia y el que bendice y multiplica todas las cosas. Si lo hace, imagínense ustedes, si lo hace en el plano físico, natural, material, cuanto más, en esa dimensión bonita y bella, espiritual, sobrenatural, donde Dios ciertamente obra y actúa maravillosamente. Por eso decimos con fe. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Mira, Señor, a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo y concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo y una inmensa alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que iba y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de la gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en Dios porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia. Como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas, así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador, mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador, mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador, mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador porque puso tus ojos en la humildad de su esclava. Mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador, mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y misericordia llena de generación en generación a los que le temen. Mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador, mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada, acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo. Mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador, mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador. Mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador, mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Asténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él, que los ha llamado, es fiel y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 El Señor esté con todos ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El Señor esté con todos ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. El Señor esté con todos ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. El Señor esté con todos ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estimados hermanos que se conectan a través de distintos medios de comunicación, hoy con tanta tecnología. Y bueno, una gran bendición que podamos hacernos tan cercanos, porque eso es lo que pasa. Nos hacemos cercanos en torno, ¿a qué? Al altar, a este gran misterio, estén a kilómetros, a miles de kilómetros, en otros países, ellos y ellas en este momento están unidos a nosotros. En espíritu y en verdad, de corazón, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios y bueno, en esta sintonía hermosa y en este peregrinar del Adviento, en este tercer domingo que estamos celebrando, domingo de la alegría, del gozo, ¿verdad? La palabra, ya la antífora de entrar nos imitaba a eso. Estar alegres, estar alegres. ¿Qué quiere Dios y qué desea Dios, el niño Jesús? Les pregunto, pero no respondan, cada quien se lo guarda. ¿Nacer en un corazón lleno de oscuridad, de rencor, de odio, de flojera, de desidia, de egoísmos? ¿O nacer en un corazoncito lleno de luz, de paz, de gozo, de santidad? ¿Dónde estará mejor Jesús? Cada quien pregunte. ¿Dónde querrá mejor estar Él? Cada quien se pregunte a sí mismo y nos preguntamos. ¿Cómo nos estamos preparando? Es la alegría el signo que expresamos estos días, no alegrías pasajeras, no alegrías pasajeras. Es la alegría del Señor. Si Dios es eterno, Cristo es eterno, eterna debe ser nuestra alegría. Nadie podrá quitarnos la alegría ni la paz. Signo de la presencia viva de Dios en nuestros corazones. Y cuando llevamos alegría auténtica, ¿por dónde pasamos qué hacemos? Irradiamos alegría. Eso es lo que comunicamos y lo que transmitimos a los demás. Sea quien sea. Sea quien sea. Por tanto, el Señor nos invita hoy pues a estar alegres. Y un texto muy bonito de Jesús hoy, que lo proclamó Él mismo un día en la sinagoga, cuando comenzaba su vida pública, del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Fíjense usted qué cosas bonitas que celebramos en Navidad, sino la buena nueva. El anuncio de la redención, el anuncio de un Cristo presente, encarnado, un Cristo que toma toda nuestra condición humana, menos el pecado, como nos dice uno de los prefacios. Esa es la palabra de Dios también. Eso es lo que está Dios en este momento sobrando. Esta Navidad no es un recuerdo, no es vivir una cultura, unas tradiciones. Esta Navidad es para nosotros. Y toda Navidad es única, irrepetible. Porque lo que somos este año, 2023, en Navidad, no vamos a hacer lo mismo si estamos unidos a Dios el próximo año, Navidad 2024 o la pasada Navidad 2022. Si estamos igual o estamos peor, le cuento, algo está yendo muy, pero muy mal en nuestra condición de hijos de Dios. Porque entonces, cada año que pasa, cada Navidad que llega, tenemos que avanzar, crecer, no en estatura solamente los niños, sino crecer en santidad. Y cuando yo admito la presencia, la obra de Dios en mi vida, y lo reconozco y lo amo, es que inevitablemente, cada año, debo experimentar una Navidad cada vez más bella y más hermosa. No por lo que nos regala este mundo, que eso sí, permanece igualito. El miche sabe igual, ¿verdad que sí? Toma el miche ustedes en Navidad. Sabe igualito. Las ayacas, mal que bien, saben todas igualitas y las hace la mamá y la abuela, saben igualito. Las del año pasado, las de este año y las que vienen. Imaginenle los adornos, los mismos adornos, los tenemos bien guardaditos, en cajitas, bien dobladitos y son los mismos adornos. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra condición de hijos de Dios, tiene que ser distinta. Nuestra Navidad tiene que ser distinta, más bella, más hermosa, porque soy más santo, más santa. Porque me he adentrado más en este gran misterio del amor de Dios, de la gracia y de la palabra de Dios que nos edifica y que la conocemos más. Mientras más conocemos, meditamos la palabra de Dios, inevitablemente tenemos que ser distintos. Otra cosa nueva nos bendecirá el Señor con su palabra y con su presencia en medio de nosotros. Me alegro en el Señor con todo el alma. Qué bonita la palabra de Dios. Me alegro con el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en Dios mi Salvador, porque me revistió con vestiduras de salvación. ¿Quién cree usted que pronunció estas palabras tan bellas, que las sabía y las meditaba y las oraba porque es palabra del Antiguo Testamento? ¿Quién? La Virgen María. ¿Cómo se llama ese cántico tan bello de Lucas? Él magnífica. Qué hermosura. Qué grande y bella es María. Tanta sabiduría y con tanta, con tanta, digamos, experiencia y sinceridad salieron de su corazón. No repitiendo un salmo o un himno porque sí, sino que le salieron espontáneamente de una fuente llena de sabiduría, de amor y de gracia, como deberían salir de nuestro corazón, de nuestra vida. Cada vez que pronunciamos la palabra de Dios, la meditamos y leemos algún salmo para alabar a Dios. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en Dios mi Salvador porque me ha revestido con vestiduras de salvación. Qué alegría. Es el domingo de la alegría. Es el domingo de la alegría para todos. Y que estemos de verdad en este ambiente bonito de la alegría. O sea, igualmente decíamos con el salmista, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y esa alegría sí es eterna porque es en Dios. ¿Acaso Dios pasa o Dios se agota o Dios, no sé, desaparece? No. Dios es eterno. Dios es maravilloso. Y ahí tenemos el salmo que es el magnífico. Unirnos estos días. Ojalá que todos lo tengan a su alcance. Leerlo todos los días, todas las noches. Al ir a acostarse, digo yo, en otro momento. Leer con tanta alegría y gozo y con tanta meditación, el magnífica. Como María. Entonces, nos vamos a preparar como ella. Como ella. Y allí es donde María y José van a encontrar un corazoncito hermoso. Bellísimo. Yo les pregunto a ustedes si ponemos en cada hogar una, una, ¿cómo se llama? Una cunita. Una cunita de oro adornada con perlas, adornada con diamantes, adornada con, no sé, con todos los, los, ¿cómo se llama? Los adornos más bonitos, diamantes, perlas, oro, plata, rubíes, no sé. Y luego le decimos al Señor que nazca en ella. Señor, quiero que nazca en esta cunita bella, hermosa, radiante, la más rica del mundo. Me costó no sé cuántos millones de dólares. Y llega Jesús en la noche. ¿Usted cree que Él va a nacer ahí? Él no va a nacer ahí. Por más rica que sea esa cuna. La cuna que quiere Dios en esta Navidad es nuestro corazón. Nuestro corazón, pero también debe ser nuestro, ¿nuestro qué? Nuestro hogar. Nuestro hogar. Allí tiene que nacer Jesús. Estos días leyendo, como se lo mandan tanto por las redes sociales, uy, que mandan tantas cosas. Y leí una meditación, así un pequeño resumen. Y creo como el título era como que las pajitas en la cuna. Algo así, no sé cómo era el nombre, pero es lo de menos. Y entonces, un señor que llegó a un pueblito, se vino de otro pueblito, y era un pueblo extraño, frío, no sé qué, no sé qué más, y llegó a otro pueblo y allí vivía como distinto, como que había más alegría, como que todo el mundo se movía, había fiesta, compartir, para arriba, para abajo. Era una realidad hermosa, bella, en ese pueblo. Y él se quedó unos días con ellos. Qué bonito es estar ahí, decía él. Qué bello es estar aquí. Como esas palabras tan bonitas que dijo un día Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Señor, qué maravilloso es estar aquí. Hagamos tres chocitas, una para ti, una para Moisés y otra pelea. Quedémonos aquí porque esto es mucho de lo bonito. Los campesinos, mucho de lo bonito. ¿Verdad? Gozo, alegría, paz, felicidad, luz, amor, compartir, trabajo, riqueza, el campo fecundo, lleno de bendiciones, los negocios full de cosas bonitas y todo barato. Oímonos aquí. Estoy inventando, estoy inventando. Pero, pero entonces admirado por tanta hermosura y tanto bienestar, se quedó unos días, voy a ver. Y luego veía que entraba la gente en sus dos casitas, los niñitos chiquiticos, los viejitos, y resulta que tenían el pesebre. La Virgen y San José, todavía no era natividad, no era natividad, estos días, estos días, por estos días. Y de vez en cuando pasaba uno y llegaba ahí y ponía una pajita al lado de José y de María, delante de José y María, en medio de ellos. Y le llamó la atención. Bueno, pues, no tiene ni cura, no hay nada. Y cada vez más, todos los días, más y más y más y más. Y al final entró curiosidad, pero bueno, ¿por qué todo el mundo entra y trae una pajita? No le pone un velón, no le trae una oveja, no le trae tantas cosas. Y entonces ya se iba a ir, despedir para irse, pero no, no, me tengo que ir con mi curiosidad. Voy a preguntarles por qué, por qué están colocando pajitas ahí en medio de María y de José. Bueno, pues todo el mundo, pues, para que nazca en mi Jesús. Pero, el niño chiquito, más pequeñito, de la casa, salió así de salido, antes que se hablaba el papá y la mamá. Mire, cada pajita que colocamos es una obra bonita que hacemos cada uno y cada rato, todos los días. Cada vez que hacemos una obra bonita, bella, significativa, que ayuda, que da gracias y bendiciones, colocamos una pajita. Hoy fui al campo y sembré una tonelada de arroz, pero la sembré con tanto amor para que todo el mundo tenga arroz en su casa. No pasé hambre. Yo puse una pajita porque, mire, fui y le eché comida a los pollitos de mi mamá y se pusieron con tintos. Mi mamá también porque le eché comidita al niñito. Y otro, yo fui y ordeñé las vaquitas, saqué lechitos, comimos quesito y pa' acá. Y pasó un pobre y yo le di una yaquita y una pajita y otra pajita y otra pajita. Y luego, pues, una y una y se va llenando el lugar, el nacimiento, el pesebre. Y entonces, ajá, ¿y qué y entonces? Pues, mire, si el niño Jesús va a llegar a un pesebre que tiene dos pajitas pobres espaldas de Jesús, ¡Ay! Santo Dios, pobres espalditas de Jesús, le va a matar, pero muy duro el piso. Pero si encuentra muchas pajitas, ¿qué va a encontrar? Un rico y bello colchoncito, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué a gusto estoy aquí! Me quedaré también aquí, toda la vida en el colchoncito. Mire, el tiempo del Adviento y el tiempo de Navidad es para eso. Para que todos con nuestras bellas y bonitas obras cada día, preparemos un corazón maravilloso. para que en él Jesús esté a gusto, esté contento, se quede para siempre entre nosotros. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que cada detallito, que cada gesto, que cada palabrita, que todo lo que hagamos en estos días bonitos nos ayuden a estar alegres, muy felices, un pueblo muy feliz, muy alegre, que da ganas. Una casa donde todo el mundo está alegre da ganas en oírse. ¿Verdad que sí? Pero cuando usted llega a una casa, todo el mundo te mira con los ojos tocidos, te, no sé, te rechaza. ¡Uy! Me voy, me voy, me voy de aquí ya. Sale corriendo. Sale corriendo. Navidad es amor, paz, alegría, felicidad. Es hogar. Es hogar, es familia. Por eso el Señor nos invita a adornar nuestra cunita con la alegría. Alegría es el amor de Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y en este tercer domingo de Adviento, que nos debe ayudar la palabra de Dios, ¿verdad? A estar siempre alegres. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Y que todo lo que hagamos estos días sea por amor a Dios. No por salir del paso. No hagamos el pan de jamón por salir del paso. No hagamos las hayaquitas por salir del paso. Ni hagamos, no voy a hacer tres más nada. Una para mi esposa, una para mí, la otra para mi hijo, para mí. Y si llega la prima, que a veces llega, de metida. O si llega el vecino, ¿qué le vamos a dar? Hay que darle una hayaquita y de las mejores que nos queden. Eso es bello. Hacer las cosas por amor a Dios, por amor a Dios. Porque incluso hasta, hasta, si hacemos las cosas mal. Yo me acuerdo una vez, no sé dónde fue por ahí, que oí algo así que, ahí estaban preparando unas hallacas. Unas hallacas. Y entonces por allá en la cocina, un poco medio peleando, unos con otros, para acá. Porque como habían llegado por allá lejos, ah, ahora sí vienen. ¿Y qué vienen a buscar? ¿Y para acá y para allá? Mire, comenzaron a cocinar esas hallacas y después fueron a comer las hallacas y estaban todas amargas, ácidas, horribles, que nadie las pudo probar. Mire lo que sucede. Lo que pasa. La diferencia. Por eso nosotros, como hijos de Dios, amados, queridos, tenemos que tener el mejor corazón del mundo, el mejor hogar del mundo, ¿sí o no? El mejor hogar del mundo. Qué bello. Con debilidades cada uno, porque eso también es bello. Mira, cuando un hogar es bonito, santo, unido, el más grande defecto que tenga alguno, lo toma como una virtud. Tengámosle paciencia, amémoslo igual que los demás, una y otra vez, pero si no, a la primera, Dios mío, qué duro somos con los hermanos, con la familia, con los esposos, con las esposas, no deberíamos, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pues tenemos que vivir siempre en la Navidad, que no es pasajera. Navidad debe ser también eterna. Claro, hay un tiempo que es diciembre, pero la Navidad debe permanecer hasta el otro diciembre. o sea, lo que aprendimos, crecimos en Navidad, es lo que nos va a durar todo el año y el otro año o algo nuevo tiene que haber pasado en mi vida. Con María, nuestra madre, maravillosa, con Juan el Bautista, mire, mire, qué humilde Juan, digan que no es humilde, ¿verdad que sí? Qué humilde. ¿Qué dijo Jesús? A ver quién estudiaba la Biblia y quién estudió catequesis por ahí. ¿Qué dijo un día Jesús de Juan el Bautista? ¿Qué dijo? Hombre, el hombre ha sido un ser humano más puro que la tierra. Los felicito, ciertamente. Les aseguro que no ha nacido hombre más grande de mujer que Juan el Bautista. Pero el más pequeñito en el reino de Dios, en el camino de Dios, o sea, ustedes que están en el camino de Dios, es mucho más grande que Juan el Bautista. Y si Jesús dijo eso de Juan, mire lo que dijo. Es que no merezco ni doblarme delante de Jesús la rodillita para atarle las correas de la sandal. No merezco. ¿Por qué? Porque mire lo que es Jesús. Lo que es Jesús para mi vida y para tu vida, alguien al que yo no merezco nada y está con nosotros. Lo podemos comer. Ahorita viene un gran banquete. Lo podemos comer. Qué grande Jesús que se nos dio como comida, como alimento, como palabra que nos ayuda. Pero entendamos estas cositas bellas que somos demasiado grandes y maravillosos delante de Dios. Pero lejos de Dios y a las espaldas de Dios somos una hormiga o más pequeños que una pulga. No valemos nada. No valemos nada. Seamos grandes como Juan el Bautista con tanta humildad y sencillez como la de Juan a lo largo de la vida. Eso es lo que el Señor nos pide. Maestros como debemos ser todos en humildad, en sencillez y en amor. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Renovemos y confesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en su Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subía a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión perdón de los santos, el perdón de los pecados, la acción de la carne y la vida eterna. Amén. En estos momentos, todos juntos, con humildad, con sencillez, elevemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros anhelos y deseos, nuestros planes y proyectos, sobre todo, espirituales. Dios da lo que Él es por excelencia. Dios da su amor, su presencia, su gracia, nos da sanación, Dios nos da todo lo espiritual, también lo material. Claro, Él nos ha dicho amén, crean en mí, tengan fe y todo se les dará por añadidura. Oremos, pues, para que Dios derrame su bendición sobre cada uno de los presentes, sobre Venezuela, sobre el mundo entero, en estos días hermosos de la Navidad. Elevemos nuestra oración. Por la Iglesia, para que siempre atenta a la voz del Señor en este tiempo de Adviento, pueda anunciar tu venida y ser testimonio como Juan el Bautista, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa y los Obispos, para que siguiendo el modelo de Juan el Bautista, puedan ser para el pueblo guía sabia y testimonio fiel, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los responsables de la vida económica de la sociedad civil, para que Dios los ayude a colocar en primer lugar de sus planes a los pobres, marginados, los que no tienen viviendas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que la caridad y la misericordia habiten en ellas y que sean vigilantes en la fe y puedan presentarse con una renovada alegría, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos en este momento para que Dios, Padre bueno, que nos ha invitado a su fiesta, nos ayude a comprender este gran misterio de su amor. cada día con mayor preocupación, anhelando entrar en este camino hermoso que nos señala Jesús el Señor, el camino del Evangelio que es el amor, el servicio, la entrega generosa, el reconocimiento del otro, para que juntos recorramos el sendero de la vida prodigando la alegría que el Señor ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Oremos a Dios para que estos días haya paz y ojalá siempre en todos los rincones de la tierra, para que Dios conceda a los gobernantes y a los responsables de las naciones el diálogo sincero, el respeto por los demás, para que construyamos en este tiempo de Navidad la paz en nuestro corazón, en nuestro hogar y en el mundo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Oramos por nuestros seres queridos que han partido al cielo para que disfruten la eterna Navidad junto a María, San José, todos los santos, los ángeles y puedan animarnos a nosotros para que un día también lleguemos a la patria feliz de los justos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, escucha nuestra plegaria, nuestra oración y concédenos lo que con fe le pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amén. 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 Adoramos a Dios cuya bendita a dulce de los cielos en la altura el himno de la estrella que murmura con luz de claridad desconocida adoramos a Dios cuya bendita a dulce de los cielos en la altura el himno de la estrella que murmura con luz de claridad desconocida para adorar a Dios vienen los magos llevando colegia sacra fe cabalgando en sus tristes promedarios hacia la dulce y mística ven a la sal os al a la 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 y este vino a Cristo que la tierra viva en el trabajo del hombre que recibo de cruz y nos repitamos y es la amparada de la vida y bebida de salvación bendito sea el Señor Señor acepta Señor Cristo en el sacrificio y que se agrada en tu presencia por Cristo en el Señor adoramos a Dios por la venida a donce de los hijos en la altura el ritmo de los hijos en la que fulgura con luz de carita desconocida oren conmigo hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te pedimos Señor que este sacrificio o signo de nuestra total entrega a ti te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente nosotros tu salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana 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 oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracia este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracia este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta nuestra fe este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que en nuestra forma en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios y nuestra madre bajo la vocación de jerusalén y de la consolación san jose y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo mario del valle a su obispo auxiliar juan alberto al orden episcopal a los prevíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que cristo ha vencido el poder del pecado y de la muerte y nos ha hecho partícipes de su misma vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos y hermanas y juntos y a cuantos murieron en tu amistad recibenos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén renovados por la efusión maravillosa del espíritu santo en este momento en esta hora en este encuentro tan especial con el señor vamos pues movidos por la fe llenos del amor de dios porque somos hermanos e hijos de un mismo padre decimos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes como hermano nos damos un abrazo de paz porque yo de Dios te quita el pecado del mundo En piedad, portero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, en piedad, portero de Dios, que quitaste el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Perdonar todos nuestros pecados. Dichosos los invitados hoy a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús, en la noche radiante de luz, en la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. En la noche buena, pues nació Jesús, en la noche buena, pues nació Jesús. 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 Gracias a todos por acompañarnos. Dios, que Dios y la Virgen, que Dios y la Virgen, que Dios y la Virgen, el niño Jesús, en estos días, nos llenen de lo que deben llenar nuestro corazón. De amor, alegría, felicidad, paz y prosperidad. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos, en las manos de Dios y de la Virgencita. Amén. Le cantamos a la Virgencita, la Ave María, porque imagínense, va a ponerte este. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Jesús, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les pague. Amén. Ahorita. Miren, hermanitos, hay un pequeño concierto afuera, no se vayan a ir tan rapidito. Hay un bellísimo coro que nos ha cantado la misa como los angelitos del cielo, los querubines y serafines. Y entonces les quieren brindar también un pequeñito concierto a todos ustedes allá afuera, ¿sí? Bueno, no se vayan a ir, espérenme un poquito, que las cosas de Dios son bellas, hermosas. Vamos a aprovecharlas. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!